y bien amigos seguimos con esta serie de simulaciones y el siguiente combate para simular no escuchan la música tal vez porque tiene copyright pero es la de charlotte la que hace poquito se coronó como campeona de smack dab life venciendo a nati venciendo a natalia todos pensábamos de que iba a ser alexita blitz versus natalia en el evento de survival series en campeona versus campeona femenina pero la verdad es que no será charlotte y ahora la tiene mucho mucho más difícil alexita blitz yo estaba segurísimo de que alexita se llevaría la victoria si es que llegase a survival series a competir contra nati pero ahora que peleará contra charlotte contra la diosa la verdad es que es muy muy difícil es demasiado talentosa charlotte y no creo que puede alexita ganar la charla de esta lucha estoy muy seguro de que le ganará charlotte así que vamos a ver qué pasa vamos a ver la entrada de la excitable y ahora yo sé que todo el mundo está enamorada alexita blitz es demasiado hermosa es demasiado sexy y su entrada pues ahí está y la tienen en su música también está en algo en ahí está la campeona de smack dab life la verdad es que esta ropa que le han puesto no me importa mucho porque es una ropa que no lo usa o sea hay una ropa que siempre usa y esa ropa de batalla le queda mejor y eso lo hubieran puesto para este videojuego pero bueno ahí está la excitable es de los comentarios no mp de ruiz saludos dice yo veo tus vídeos gracias por el apoyo y tu novia sabe qué cosa edilogando salúdame pero quién cojones está poniéndose mi nombre en su idea carajo team blitz vamos dice son unos usurpadoras y descarga a dispo y a popo para que hagan el team de jiren no voy a buscarlo voy a buscarlo no carajo no uy qué pasó la quedó mirando se está riendo se está riendo le citada y en verdad piensas que vas a venir a golpearme eres nada mira yo soy la campeona femenina y te voy a golpear con el título estúpido o no un vivir en a charlotte este jaja empezó bien el combate la va a romper las piernas se quedaron mirando y como que hay cierta rivalidad entre ellas alexita blitz quería aprovechar ese descuido y voy a atacarla con el cinturón pero charlo ya es una veterana prácticamente y sabe todo lo que tiene pensaba alexita blitz hacerle y la sorprendió y no puede pelear cómodamente alexita porque estaba con esa cosa puesta y bueno el árbitro prefiere separarlas y para que el combate empiece como tiene que empezar bueno ahí está el universo está encendido tenemos a licita lis ya muy tocada y aunque eso debería haber hecho alexita charlotte pero bueno esto va a sorprender mucho va a sorprender mucho jiren versus connor mcgregor dime albertito ahí está llevamos ahí esté adentro del ring a y charlotte y charlotte ya dijo no que antes de ver una diosa en raw ya estaba antes charlotte dominando bueno ahí está ahí están castigando aprovechó el descuido alexita cuando estaba a punto de entrar al ring y ahora es alexa la que está castigando a charlotte pero les aseguro que no será por mucho tiempo porque como les dije hay mucha muchísima diferencia física entre charlotte y alexita charlotte es bastante más ágil bastante más fuerte y bastante más pesada y alta alexita lis solamente le gana a charlotte que es muchísimo más hermosa y sexy pero pero eso no le va a servir en este combate cierto amigos bueno que ahí está dando todavía sus golpes sus intentos de victoria en este combate le destrozaron la cara se sale del ring charlotte y tal vez la sorprenda alexita cuando quiera seguirla cierto saludos para alberto saludos para javier pardo para willy acosta donde está jiren quiero su baile de la cumbia no lo sé amigos tomé 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 esto y todo más súper patadas voladoras me parece que este combate vamos a ganarlo muy rápido no entiendo por qué en dificultad leyenda ya no es tan difícil ganar bueno ahí me está bloqueando como fue alexita bliss y tal vez diga que no es difícil ganar y termine perdiendo así que no nos confiemos porque la máquina tal vez esté programada para que te haga pensar de que vas a ganar fácil cuando realmente más adelante se pondrá todo complejo buscó altura alexita bliss así que no voy a bajar la guardia en ningún momento para no darle oportunidad a alexita bliss de recuperarse y no lo hará cuando le apliquemos nuestro súper movimiento especial y cuál es el movimiento especial de charlotte no ahí está es una lanza y le comieron el mandado a charlotte cuando estábamos a punto de aplicarle nuestra lanza fuimos bloqueados y nos hició una movida bastante bastante ágil oh no y ahora fue alexita bliss la que nos jodió con su movimiento especial piensa que es todo para charlotte está muy equivocada porque charlotte es caracterizada por recibir y aguantar mucho pero mucho castigo pero podremos aguantar el ddt de alexita podemos aguantarlo oh 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 uy no esto está jodido esto está jodido no 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 uy alguien sonó sonó la música alguien cierto cuando estaba ya la victoria ganada ahí está becky lynch es de smackdown live está prácticamente jodiendo alexita bliss tienen que haber tenido algún altercado pero miren lo ágil que es alexita no se dejó sorprender pero aún sigue pendiente de becky lynch eso podría ser aprovechado por el equipo de smackdown live vinieron de una manera tramposa y quieren ganar sí o sí así que bueno charlotte aunque no debería charlotte hubiera sido pendejo que hubiera sido la canción de rick flair se imagina que hubiera sido rick flair el que entrara a distraer a la equidad cuando tenía la victoria asegurada lamentablemente no se puede programar eso para que tú sepas o digas quiénes tienen que entrar sería genial sería loco no bueno vamos a ver el movimiento especial que nos había bloqueado antes se lo haremos a una legítima que ya está muy distraída y golpeada la partimos en dos y ruge ruge charlotte y para no o miren qué pasó no bien lo mismo es lo mismo cuando tenía la victoria charlotte entra naya ya guau y es la mejor amiga es la mejor amiga de alexita bliss así que esto sí o no se perdieron se perdieron pero becky lynch becky lynch se dio cuenta de la trampa ahí debería entrar naya por ejemplo si quieren atacar ahí debería entrar naya a castigar a la guarra de al de becky lynch por meterse y golpear a su mejor amiga no y su escudo la maldita sea o o o ahí está charlotte ahora tenemos a dos compañeras nuestras en nuestras esquinas para proteger nuestras espaldas pero tenemos que tener mucho cuidado con naya ya que es muy devastadora uo y están como que mandando sus tropas los equipos de smack dow y rao porque no quieren tener otro luchador que pierda rao ya perdió varón ya perdió el miss y pues no quieren que él siga con la racha de derrotas del equipo de monday night rao y es por eso que wow bueno ahí está ahí está charlotte tiene que bloquear la movida no puedo perder eh no puedo perder y no voy a perder oh mira la garra una garra en serio la pequeñita alexita haciendo garras uy quiere humillar a charlotte entonces no no es suficiente charlotte se caracteriza por ser bastante bastante resistente hago combates espectaculares con la jefa uy aunque le acaban de romper todas sus costillas con esos rodillazos uy va a traer el movimiento tal vez que ya no lo usa mucho que es la su el super salto de alexita bueno está recuperándose charlos sale del peligro y tiene que sorprenderla tiene que sorprender de alguna manera eh que acabará acabará con alexita eso puede ser todo para la campeona de monday night rao uy le destrozaron el rostro el bello y sexy rostro de alexita será todo para ella uno dos y no se recuperó enzo gonzález me dice que haga la de brock lesnar versus ella y si es la que voy a hacer ahora después de este combate viene la de ella y versus rock mi bestia encarnada lesnar ok uy ahí está alexita a pesar de tener el cráneo prácticamente destrozado sigue atacando no sé sigue atacando no sé es muy ágil paquetito no es suficiente para acabar con charlotte una movida como esa ya todos lo sabemos aunque el control llegó a dos y estuvo muy cerca llegar a tres y que hace alexa y está retando que nos levantemos y tiene movimiento especial y nos volvió a romper las costillas las últimas costillas que nos quedaban ilesas han sido destruidas por alexa pero es demasiado buena charlotte es muy resistente aunque ahí nos bloquea la movida wow ddt ddt que puede ser todo para charlotte y la noquearon la noquearon pero o alguien está entrando al ring es becky lynch y lo pendejo es de que es ese equipo becky lynch y lo más jodido es que cuando entró naya jack al empezar el combate entró para salvar ah no está bien que estoy hablando no está bien y está atrás y está atrás hay dos jodas de que lynch y fue movimiento especial creo huevo fue movimiento especial creme que cagada a todos tengo que aprovechar no pensé que yo era alexa que cagada que cagada que cagada toma esa niñata niñata toma esto toma esto y esto y esto y eso también saludos para francisco herrera para máximo benjamín para la chile se forever bueno hay estos saludos vamos a usar las cuerdas y el esquinero les parece un súper tú y cuando queríamos hacer un superplex una barridora de la hermosa princesa campeona y nos cubrió pisa y con esa barredora simple puede ganar a charlotte está muy equivocada ahora tendrá que ser charlotte la que use todo para ganar vamos vamos charlotte recupérate el combate ya está muy cerca de terminar tienes que sorprender con tu talento es muy pesada charlotte no creo que pueda con el peso de charlotte la pequeñita y se seleccionó así que vamos a partirle en dos nuevamente les parece y nos bloqueó nuestra nuestra lanza pero bueno seguimos conectándola bueno nos quiere desfigurar el rostro solamente alexa puede ser la más hermosa de la wwe y es por eso que quiere triturar a charlotte y le vuelve a romper las costillas wow amigos puede ser todo para charlotte ahora ha recibido mucho castigo al final uy pero ahí lo tienen ahí la tienen levantándose una y otra vez este combate está durando muchísimo pero si logra aplicarnos su puto ddt nos acabaría así que sorprende la sorprende la y otra vez bloqueó nuestra lanza está muy lastimada charlotte está muy lastimada creo que llegó a su límite a no ser que uy bueno nos puede acabar con eso nos puede destruir con eso uy pero bueno ahí está todavía en pie de erra o no 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 una movida que ya no tenía o ya no hacía muy seguido uy puede ser la que le dé la victoria puede ser esa movida y se luciría alexita blitz se lucirá si logra vencer a charlotte pero no le vamos a contar no muy ganó alexita entonces huevón fenomenal esto me gustó más este final de la pelea me gustó mucho ambas se dieron hasta debajo de la lengua ambas usaron sus mejores movimientos pero se impuso en la victoria nuestra hermosa princesita alexa blitz que hermosa que es alexa blitz y verla sonriendo verla ganando va a darle un brillo especial a survival serie así que me encantaría que eso ocurra si ella es la campeona la más linda la más sexy la más hermosa y mire qué bien le queda a los cinturones de el cinturón de raven donde es más le queda hermosísimo y de hecho ya ha sido campeona de las dos marcas no y ganando el survival series wow sería impresionante para la carrera de alexita blitz